Estoy en la producción avícola ya hace más de 15 años. Vengo de una familia que trabaja en el rubro avícola hace más de 40 años. Nosotros utilizamos en nuestra fórmula el 60% de lo que es el alimento, es el maíz. Un 35-36% es la soya integral, la soya solvente. Después tenemos los núcleos vitamínicos, minerales. Hemos logrado que la subvención trabaje para los pequeños productores, que son los más afectados en el país, debido a las diferentes situaciones que hemos atravesado. Es un apoyo importantísimo para el pequeño productor. El sector avícola asegura la soberanía alimentaria.